Buenas, soy Roberto Garcés, Prosecretario Gremial de Educación Media y Superior del SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. He sido consultado con respecto a nuestro pedido del sindicato por la reapertura de paritarias. Este pedido tiene que ver con que el gobierno provincial cerró en forma unilateral las paritarias aprovechando la situación de pandemia y de cuarentena decretada por el gobierno nacional y desde entonces ha habido una serie de modificaciones de las condiciones laborales nuestras, ha habido un deterioro claro de nuestro salario que se mantiene congelado con valores del mes de diciembre de 2019, mientras en la provincia, reconocido por el propio gobierno, ha habido una inflación del 13% en este primer semestre. Además de esto, hay una serie de incumplimientos salariales, por ejemplo, no se ha pagado la ayuda de útiles que se abona en el mes de marzo con el inicio de clase a todos los docentes, ni tampoco la ayuda por vestimenta que se le paga a celadores y celadoras. En este marco ha habido recientemente, el viernes 24, una reunión paritaria nacional entre los gremios nacionales, los dirigentes de CETERA, miembros del Ministerio de Educación de la Nación y de los Ministerios o Direcciones de Escuelas Provinciales, entre ellos el señor José Toma, Director General de Escuelas de nuestra provincia. En ese acuerdo paritario se ha acordado el pago de una cuota en negro de 1.210 pesos por mes durante cuatro meses, julio, agosto, septiembre, octubre, como refuerzo del llamado incentivo docente. Esto es una suma claramente insuficiente, que además va solamente a los docentes y no incluye a los compañeros y compañeras celadoras y celadores que tienen sus salarios con valores de diciembre sin haber recibido un peso de más desde el mes de enero en adelante. Esta situación es absolutamente insostenible. Ese mismo acuerdo paritario establece cuestiones muy delicadas, de manera que se ha firmado además de manera inconsulta, puesto que no ha sido convocado los gremios de base, entre ellos el SUTE, para debatir y discutir la posición frente a las propuestas del gobierno. Este acuerdo paritario en su punto 9, por ejemplo, habilita a los gobiernos a modificar las condiciones de las tareas inherentes a cada trabajador de la educación en forma provisoria mientras dura la emergencia. Eso contradice legislaciones actuales, por ejemplo, el acuerdo paritario homologado por decreto 1386 del año 93, que establece que a ningún trabajador de la educación se le puede modificar sus condiciones laborales sin su consentimiento. Por todos estos motivos que he expresado, que nosotros estamos convocando para el lunes 27 y martes 28 a la retención de tareas. Esto significa el cese de actividades por parte de todos los trabajadores de la educación, tanto docentes como celadores y celadoras, por el incumplimiento del gobierno provincial, en primer lugar, en cuanto al respeto de las condiciones laborales propias del sector y por el incumplimiento en cuanto a las cuestiones salariales, por estos adicionales que no se han pagado y por el aguinaldo de mitad de año que también está en pago. La retención de servicios es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y por el Código Comercial de la Nación, que establece que cuando una de las partes firmantes de un convenio incumple, la otra parte está liberada para poder incumplir sus obligaciones. Por eso es que convocamos a ejercer este derecho para presionar y exigir que el gobierno abra ya las paritarias para poder discutir todas estas problemáticas. Muchas gracias y buenos días.